Y otra protesta, esto ocurrió en horas de la tarde de ayer, una nenita había desaparecido, obviamente esto motivó la conmoción de su mamá, la había dejado con otra pequeñita mientras iba a hacer unas compras en un lugar cercano y regresaba. Finalmente la nena fue encontrada cerca de Lules. Hoy salieron los familiares, amigos, a hacer esta protesta sobre la Ruta Nacional Nº 9 y allí está nuestro móvil en vivo y en directo, ahí estás con los vecinos, Luis, pero sabemos que pudiste hablar con la mamá en horas de la mañana. Sergio, una situación desesperante es la que vivió la familia Galeano ayer, sobre todo su mamá, que cuando llegó de hacer las compras, la hermanita menor que había quedado en la casa le avisó que un hombre en una camioneta roja se la había llevado a su hermanita. Imaginate la situación, lo que me contaba la madre, las dos horas esas que vivió hasta que la encontró fueron la muerte para ella. Inmediatamente se comunicaron con la policía, bueno, comenzaron a buscarla por los alrededores, hay cañaverales atrás de la casa de ella, comenzaron a buscarla allí, salieron en la ruta, se actuó muy rápido, así que por suerte dos horas después la niña apareció en la comisaría de los Aguirre, allí la habían encontrado unas personas en la autopista Tucumán, Fama y Ya. Por suerte la niña está en buen estado de salud y esto hay que decirlo, gracias a Dios está bien la niña, bueno, seguramente psicológicamente va a tener que ser tratada. Nosotros pudimos hablar con la mamá esta mañana en forma exclusiva cuando estaba haciendo una entrevista con el comisario Marcelo Salla, quien es el jefe de la división trata de personas de la policía. Intentamos hablar después con el comisario Salla y ellos dijo que por favor no quieren hablar, que están trabajando con total discreción, así que por supuesto lo dejamos trabajar, si ellos no quieren hablar, no hablan, por supuesto. La mamá sí accedió y habló con nosotros en exclusiva con División Noticias. Veamos lo que decía en la nota. Yo vine a las 12 y 20, ya que me puse a hablar con la maestra porque tenían acto los chicos. A las 12 y 20 yo me voy a comprar con mis hijas al almacén y teníamos que pasar por mi casa y mi hija me dice que le daría muchísimo la cabeza y que por el sol, ya que había jugado todo el día en la escuela, bajo el sol, que le doy la cabeza y que tenía náuseas. Yo la bajo, abro la puerta con llave de mi casa, la bajo, le digo a mi otra hija que se quede con ella para que ella no quede sola, cierro la puerta y me voy a comprar en la motocicleta a dos cuadras, una gaseosa para que ellas tomen, que ya venían con sed de la escuela. Y vuelvo del almacén y me dice mi hija de que a su hermana la había llevado un hombre que había abierto la puerta. Cuando la puerta estaba con llave, la habían abierto la puerta y la habían sacado a mi hija de la casa, que la levantaron y se la llevaron de adentro de la casa. Abrieron la puerta y se la llevaron de adentro de la casa. ¿Qué hiciste en ese momento? Me agarró una crisis, empecé a gritar y a pedir socorro a los vecinos y una vecina me llevó a la comisaría y ahí fue cuando ya vine con la policía directamente a buscarla. ¿Fueron a buscarla por la ruta? ¿Cómo hicieron? Yo fui, no sé, Héctor, fueron por la ruta, pero yo fui por las cañas con uno de los policías en una 4x4. ¿Tu otra niña te dijo en qué la llevaron? Sí, 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 la habían llevado en una camioneta roja, como la de su abuelo, porque su abuelo tiene una camioneta roja, pero roja con gris, y era una forcín, solamente roja. Roja. Roja, dice ella. Que se la quería llevar a ella, pero cuando la vio a Melanie, se la llevó a Melanie. Ahora, ¿cómo la encuentras después? ¿Cómo te avisan? ¿Qué pasó después? Yo, íbamos en las cañas, buscándolas con la policía, y le avisan por radio de que ya la habían encontrado, que estaba en la comisaría de los Aguirre, que ya estaba en la comisaría de los Aguirre, y bueno, la encuentran ahí, y después que la había encontrado una señora en la ruta. ¿Cómo está tu niña? Mi hija, gracias a Dios, está re bien. Desmiento de que ella tenía, que había sufrido abuso, gracias a Dios. Ella está re bien, le hicieron unos exámenes físicos, está súper bien. Ahora lo que toca es psicológico, por el trauma que ella ha vivido, pero físicamente está súper bien. Ustedes la escuchaban a la mamá, realmente una situación desesperante, lo que le tocó vivir en esas dos horas hasta que apareció la niña, ¿no? Bueno, debido a esta situación que sucedió ayer, hoy los vecinos y familiares de la niña se congregaron acá en este lugar, en el kilómetro 1275 de la ruta 9, aquí donde está el ingreso para ir al Bracho, también en este lugar, desde hace casi cinco horas que están deteniendo el tráfico, en estos momentos es muy larga la cola. Pero bueno, ellos lo que quieren es que esto se haga público, que se escuche, que sepan las autoridades de la situación que se está viviendo acá. Al menos eso es lo que usted me decía, señora, ¿no? ¿Qué tal? Sí, es así. Yo soy la abuela de la niñita que trataron ayer. Gracias a Dios que ya está bien. Y yo quiero reiterar que realmente están secuestrando a los niños. No es mentira. No quiero que el gobierno tape esto. Porque así como nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquier otra familia. Porque la gente está confiada porque tapan y dicen, no, es una psicosis de la gente. No es así. Es verdad. Vuelvo a reiterar, es verdad. Tengan cuidado porque sí están ratando a los niños. Por eso yo lo hacemos nosotros. Comunicamos a este AVEK, que se nos hemos reunido, porque realmente queremos que esto todos sepan acá en Tucumán. Yo le pido al ministro de Seguridad que ya no lo tape más, que lo haga público para que no vuelva a pasar, para que otra familia no sea destruida. Por eso que estamos aquí. Aunque nosotros no hubiera gustado que el ministro de Seguridad hubiera estado en este lugar. Porque nosotros queremos hablar con él. O si no, que se haga presente el gobernador. Porque si a él se lo ha elegido, ha sido para eso, para que él gobierne a un pueblo. Te reitero, Sergio, que nosotros quisimos hablar con alguna autoridad, en este caso policial, que es la que se encontraba en el lugar de esta mañana junto a la mamá. Bueno, el comisario Marcelo Sallas, que es el jefe de la definición de trata de personas, bueno, prefería no hablar, ni siquiera quería salir en imágenes. Así que bueno, si ellos no quieren esto, se los respetan. Vos, volvemos a la próxima entrada con el resto de los vecinos. Si te parece, sí, porque acá hay vecinos que quieren hablar, quieren expresarse. Lo último, ya para cerrar esta entrada, hablamos con la mamá, llevó tranquilidad sobre el estado de la nena, afortunadamente no le pasó nada. Pero también ayer se especulaba y se decía que podía ser el sujeto que la llevó, un conocido de la familia, ¿qué se sabe de eso? No, 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 no se sabe absolutamente nada de esa situación. Yo creo que la policía está investigando, así que vamos a dejar que esto continúe su curso, ¿no? Pero los vecinos acá realmente están preocupados porque, según dicen, ese no es el único hecho que sucedió ayer. También hay otra mamá acá que dice que a su hija la intentaron secuestrar, pero bueno, no pasó eso. Bueno, lo concreto, que sí, que esta chiquita sí se la llevaron ayer. Esa es una cuestión concreta, que la chiquita la sacaron de su casa y estuvo dos horas desaparecida por una persona desconocida. Eso es lo concreto, eso es lo que pasó. De ahí, hay intentos de secuestro que por suerte no se llevan a cabo. Bueno, está bien, por ahí quizás algunos son creíbles, otros no. Pero lo que sucedió ayer aquí en el Sevilar es concreto. Y es más, la policía está al tanto de esto y está trabajando en esa situación.